Es la primera vez que se registra un hecho similar a este en nuestro país. Decenas de limeños quedaron más que sorprendidos por lo que sus ojos observaban sobre nuestro cielo. ¡Ay, malte! ¡Ven de flotidos voladores, amigos! ¡Allá! ¡Fíjense allá bien! ¡Qué bonito está pasando! ¡Y igual todo el mundo está mirando! No, no sé, yo no creo en los flotidos voladores, pero parece. Este extraño y sorprendente espectáculo, registrado en Lima hace dos días, fue captado por un equipo de ATV Noticias. Por más de 30 minutos se observó una diversidad de puntos blancos que iban formando figuras en el cielo. Viene a ser un tema interesante. Sin embargo, sigue siendo un fenómeno aéreo anómalo porque no está controlado y tenemos una explicación técnica, apropiada o coherente como para decir qué es. El comandante de la Fuerza Aérea Peruana, Julio Chamorro, fue cauteloso en aseverar sobre posibles extraterrestres, pero sí nos proporcionó imágenes de video, donde se observa este mismo fenómeno, grabado en 1994 y 1995, sobre el cielo de varias ciudades mexicanas. Y debe ser controlado, debe saberse de qué se trata, porque inclusive podría ser, aunque nunca ha pasado, que ponga en problemas a las operaciones aéreas en general. Estos avistamientos bien podrían ser estudiados por una oficina de sistema aeroespacial, como existe en países como Chile, Brasil, Argentina y México. Este es el primer registro fílmico registrado sobre nuestra capital de fenómenos aéreos anormales, en gran cantidad, que servirán para las investigaciones. Y esto nos hace preguntar si estamos solos en el universo. Francisco Landauro Miranda, ATV Noticias. Pero no solo... Gracias.